Sí, yo creo que en este momento era posible ganar aquí, pero para Dondo Oblak, ahora no hay tres puntos. En la segunda parte, mucho mejor la primera parte, pero yo creo que al final un punto es suficiente, pero era más posible aquí. Yo creo que ahora hay más confianza en todo el equipo para jugar contra un equipo con Atleti y en esta manera, pero la segunda parte es espectacular, yo creo, con el balón y tenemos mucha confianza para el partido de miércoles contra Lille. Yo tengo 30 años y cada año un poco más, no, pero ayer con el entreno un poco honestidad, pero ahora es mejor. Sí, ahora no perdí otra vez, entonces tenemos mucha confianza. Lo más importante es partido para partido, no para después Lille con Sassuna, no. Primero es Lille y es muy importante para clasificación de Champions.